¿Ya no? ¡Más! ¡Baila! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Eso qué es? Es el cabezazo de Tano ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Mamil, booty, booty! ¡Shake, booty, booty! ¡Shake, shake, shake! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Ah! Tráemela, papá ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Al piso! ¡No! ¡Hijo de la chintola! ¡Vente pa' acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vente pa' acá! ¡Tráeme la pelotita! ¡Córrele! ¡No! ¡Papá, pa' acá! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?